Rayos del Sol Eres un regalo de Dios, por el cual debo luchar Tú me diste alegría al decirme papá Eres tú mi muñequita, por la cual siempre velaré Y llenarte la vida de amor, ese es mi deber Porque una vida, no todo es amor También existe el dolor en el mundo Y a ti niña, no quiero verte sufrir Por todas las guerras y hambres que en el mundo están por venir Eres un regalo de Dios, por el cual debo luchar Tú me diste alegría al decirme papá Llegaste mi muñequita, y llenaste mi vida de amor Es por eso que te llamo un regalo de Dios Porque en la vida, no todo es amor También existe el dolor en el mundo Y a ti mi niña, no quiero verte sufrir Por todas las guerras y hambres que en el mundo están por venir Sí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.